Vamos al cuarto evento de la tarde. La distancia, 1.300 metros, la cuarta en esta distancia en la programación de hoy. Buen nivel en banca de primera, Aerodinamic está ahogándose de favorita, acercando a la Rubia del Swin, entrando ya la Rubia del Swin. Preparadas para la salida. Lista, sí, están en competencia. Las participantes, Nubolo Rosa queda último en el salto inicial, pero está adelantando. Ahora es Doctora Gabriela, en los primeros metros al frente, Nubolo Rosa adelanta, colocándose en el segundo lugar. Para el tercero, dos cuerpos que están luchando adentro, Maite A, y afuera la Rubia del Swin, Aerodinamic, corre quinto y último. Nubolo Rosa al pasar el poste de los 900 metros, al frente ahora por un cuerpo, Doctora Gabriela para el segundo lugar, a cuerpo y medio, Maite A adelanta junto a la Rubia del Swin, ambas corriendo por fuera, están entrando a la curva, ataca otra vez Doctora Gabriela, pasa de la delantera para la segunda posición, están avanzando juntas, afuera la Rubia del Swin que domina por cabeza, a Maite A, Nubolo Rosa, en el cuarto lugar, quinto, continúa Aerodinamic, Doctora Gabriela, cuando se acercan al poste de los 400 metros, oye, por cabeza ataca afuera la Rubia del Swin, pasa ahora a dominar por el pescueso, Doctora Gabriela adentro para el segundo lugar, en el tercero, Maite A, cuando faltan 150 metros para la meta, la lucha por la primera posición, Doctora Gabriela adentro, afuera la Rubia del Swin, Doctora Gabriela regresa de nuevo a la delantera, ahora por medio cuerpo, la Rubia del Swin, afuera para el segundo, están llegando a la meta, Doctora Gabriela por cabeza, la Rubia del Swin, segundo, quedó tercero, Maite A, cuarto, el ejemplar Aerodinamic, quinto y último, Nubolo Rosa. Se lleva la victoria en carrera batallada, número 13, Doctora Gabriela, la pupila del travesía que entrena Andri Paulino, lleva la monta de Carlos de León, que logra su tercera de la jornada, tercera victoria para Carlos de León, líder en victorias de este año, entre los jinetes, 1.24, quinto es el tiempo final, para Doctora Gabriela, la hija de A.P. Gusto, en Starship debutante, criada en Aras del Mar Collection, el segundo, para la Rubia del Swin, parecía que sí en la recta final, sin embargo, Doctora Gabriela enfrentó la batalla, y se quedó en la delantera, esta, número 3, Doctora Gabriela, cerró en proporción de 4 por 1, como el tercer candidato en banca de primera, y tendrá un pago mínimo de 100 pesos, cuando la carrera se declare oficial, el número 5,